Muchos de esos bellos retablos que se han conservado hasta nuestros días y que deslumbran por su brillo áureo, dan la sensación de haber sido construidos con ese oro macizo traído de las indias. Pero el oro que se ha utilizado en su decoración original, o el que se usa para restaurar los grandes retablos e imaginería religiosa, hay que prepararlo en unas finísimas hojas tras un lento y complejo proceso. Este trabajo corre a cargo del batioja y Manuel Giraldo es, hoy, el mejor representante de este viejo oficio. Bueno, pues ahora voy a empezar la primera fase que tiene la fabricación de panes de oro. Yo ahora mismo aquí en este bote tengo cizallas de oro de lo que me han ido sobrando de unos de unos, de moldes, moldes y soldadas y desbastadores. Esto lo meto en el crisol para fundirlo. En el crisol, Manuel introduce las cizallas sobrantes de trabajos anteriores junto a trocitos de chapa de oro fino para fundirlos en el horno. Este artesano ha sustituido el tradicional horno de carbón de coque por el de gas, ante la falta de suministro de combustible. Pero esto no afecta el producto final. En cada fundición, el batioja echa una determinada cantidad de plata para darle dureza al oro y un poco de cobre para colorear la plata. De este modo, consigue que el pan de oro que se utilizará en las restauraciones tenga el mismo color que hace siglos. Cuando el horno alcanza los 1.100 grados que necesita el oro para fundir, Manolo revuelve el metal con una barra de material refractario que recoge todas las impurezas. Después, saca el crisol y vierte el oro fundido en un molde donde, al enfriarse, adquiere la forma de lingote. La laminadora manual es la única máquina que interviene en el trabajo del batioja. El pequeño lingote, obtenido en la fundición, hay que convertirlo en una larga cinta de chapa muy fina y maleable. Para ello Manolo pasa continuamente el lingote entre los rodillos y va cerrando su separación a medida que se reduce el grueso de la pieza. Ahora voy a enrollarlo para recocerlo. El sonido agrio y metálico de la cinta de oro delata su dureza. Ese es el motivo por el que Manolo va a recocer la cinta en el horno de leña en contacto directo con el fuego y controlando con su experiencia el tiempo exacto para no pasarse. Después de escasos minutos en el fuego, la cinta de oro se ha recocido perdiendo su sonido metálico y ganando ductibilidad. Manolo pasa otra vez la cinta por la laminadora y cuando ya tiene el grueso ideal, hace un nuevo y definitivo recocido en el horno. Ahora voy a comparsar la cinta, es decir, marcarla para luego cortarla. Con el compás marca las medidas de cada una de las láminas. Luego, las volverá a pasar otra vez por la laminadora para rebajarlas todavía más y darles forma cuadrada. Las tres fases de batir el oro son el desbastado, la soldada y el molde. Para cada una de ellas se utiliza un bloque de hojitas cuadradas hechas con un papel de mino que lleva un tratamiento especial. Para que el oro no se pegue a las hojas, María Jesús espolvorea en cada una de ellas un yeso especial muy fino y limpio que no contamine al oro, aplicado con una pata de liebre. Que es el mejor sistema para darlo, porque el pelo es muy fino y entonces tampoco se queda el tieso pegado a las hojas de papel. Dentro de unas prensas, colocadas encima del horno, Manuel guarda los tacos de láminas de las tres fases para que se sequen con el calor, pues, si tuvieran húmeda, el pan de oro se desharía. A las diez o doce horas ya se pueden secar con el ventilador y dejarlas preparadas para los procesos posteriores. Los pequeños trozos de la cinta de oro todavía se han pasado algunas vueltas más por la laminadora para darles la forma cuadrada. Con ellos Rosa va a cargar el desbastador, pero antes debe esquizarlos, es decir, los tiene que dividir en cuatro cuadraditos pequeños con unas sencillas herramientas. En cada corte va diez hojitas. Cuando Rosa tiene cortadas todas las hojas, procede a cargar el desbastador. Entre las hojas se van colocando las pequeñas láminas de oro con unas ligeras pinzas de bambú. Una a una, las 168 láminas de oro ocuparán otros tantos espacios en el desbastador. Ahora voy a enfinchar el desbastador entre dos chapas de pergamino para ponerme a batir. Esto va para que no se salgan las hojas. Manolo es el encargado de batir el oro en la piedra sobre una pequeña mesa de mármol incrustada más de 20 centímetros en la tierra para resistir los continuos golpes que recibe. Esos impactos se acusan todavía más en su brazo que tiene que golpear durante más de media hora con un martillo de cinco kilos. Ahora voy a destapar para ver cómo, cómo va. Para yo saber cómo va para poder ir dándole un sitio u otro para procurar cuadrarlo lo más posible. Su experiencia de 41 años batiendo el oro le sirve a Manolo para conocer bien el secreto de dar los golpes y aprovecha el rebote del martillo para no hacer tanta fuerza al levantarlo. Pero cada golpe tiene su punto de destino y el batioja debe calcularlo con exactitud para dar a toda la superficie el mismo número de impactos que estiren las láminas de oro por igual. Las hojas de oro ya se han expandido en el interior del desbastador hasta rebosar por los bordes lo que indica que esta fase ha llegado a su fin. Estoy quitándole las rebabas que han salido para poderlo luego sacar de aquí. Y ahora ya va ahí a la mesa. Rosa y María Jesús descargan el desbastador que acaba de batir Manolo y esquizan cada una de las hojitas de oro dividiéndolas en cuatro partes. Las hojas de tripa de buey que se utilizaban hasta hace muy pocos años en la soldada han sido sustituidas por otras especiales de características similares a las del desbastador pero un poco más grandes. Hasta su utilización la soldada ha permanecido al calor del horno para perder humedad. Con las pinzas de bambú, que es la caña más fina y fuerte para trabajar el oro, Rosaba depositando en la soldada una a una las finas láminas de oro. Después de enchapar la soldada con los pergaminos para que no se salga el oro, Manolo se prepara para tres horas seguidas de golpes precisos con el martillo. Primero hay que golpear en el medio para que se abra y luego hay que ir sacando el martillo para afuera y para los laterales. Aquí no se aprecia porque el martillo casi no tiene recorrido pero luego lo que se aprecia más es en el batido del oro. Esta segunda fase de batir el oro recibe el nombre de soldada, precisamente porque el oro queda todavía más fino y se sueldan las pequeñas grietas que se hayan producido en el proceso anterior. Cada cierto tiempo el batioja destapa la soldada para comprobar si se hacen rajas en el oro. Es como se han abierto, se abren patas. Estoy cargándolo sobre el centro para que estire mejor, se le vaya todo el grueso, se vayan los gruesos para las orillas, porque como tiene que salir por todos los lados hay que ir sacándole del centro a las orillas el grueso. A la vista de los resultados Manolo tendrá que marcar más los golpes en unas zonas que en otras. Ya es que esto empieza a salir casi polvo. Y claro, para que no se quede garzón. Esto todo tiene que ir. Con el delantal cogido a su cintura, Manolo vuelve a batir el oro y de vez en cuando se detiene y comprueba. Ya está empezando a salir por los cuatro costados, pero nunca sale por todos igual. Ya se va cuadrando, ya se van quitando las patas. Un poquito a poco se empieza a quitar el oro sobrante. Cuando el oro empieza a salir por los costados, lo rasca con la navaja amontonándolo en un rincón de la piedra. Otra vez a golpear, a estirar y después a comprobar. El polvo y las virutas de oro se esparcen sobre la piedra y rebosan por la soldada. Nuestro amigo el artesano lo recoge para conocer, por su peso, si el proceso está totalmente terminado. Estoy pesando las cizallas que hemos sacado de la soldada para saber el peso que tengo que quedar dentro de la soldada. Esto ya sé aproximadamente, como ya tengo hechos los cálculos, pues ya sé que acabo de terminar de batir la soldada y ahora pasamos a limpiarla. Y ahora para limpiarla mejor todavía, la abrimos y ahora con la ramuza lo limpiamos. Hay que tener mucho cuidado para no tropear las hojas de dentro. Esto pues se hace para limpiarlo, para que como las hojas de oro se pegan unas con otras al batirlas, al cortar la rebaba, pues casi el oro se suelda. Y para que luego a la hora de sacarlas, para poderlas cortar, pues lo limpiamos para eso, para que no cueste menos trabajo luego al sacarlo y no estén pegadas. Porque esto las hojas se sueldan. Ya esta hoja ya no se puede, no se puede tocar con las manos. Pues aquí se está haciendo la soldada, que es la misma elaboración que cuando hacemos el devastador. Lo único que el devastador es hojas gordas y las tenemos que cortar con cuchilla. Y esto ya lo cortamos, como es más fino, lo cortamos con nuestras pinzas. Tenemos que hacer 22 cortes y esto ya va directamente al molde, que es donde ya sacamos el oro. Luego lo baten durante 5 o 6 horas y luego ya va, lo sacamos ya para mandarlo al cliente. Se ponen contrapeadas, para más facilidad luego para cogerlos nosotros para cargar los moldes. El molde es la última fase de batir el oro. Rosa coloca entre las láminas del molde, que son más grandes que las anteriores, cada una de las cuatro partes en que ha dividido las hojas de oro de la soldada, procurando que estén bien centradas. Esto lo que estoy haciendo es medir, porque tienen que ir muy centradas las hojitas, porque si van mal centradas, pues entonces el molde no puede salir bien. Una vez que el molde está lleno, Manolo empieza a batirlo. En este proceso, que durará entre 5 y 6 horas, el batioja necesitará dos martillos. Al ser muy reducida la superficie del oro y al impactar los golpes en el centro, el martillo pequeño, de un kilo y medio de peso, abre unas patas en las hojitas de oro y las estira hacia el exterior, rebajando el grueso en el centro. Esto, cuando se le ha dado un par de batidas a cada cara, se para, se le pone la chapa para que se enfríe y se queda un poquito. A las 3 horas de batir hay que comprobar cómo están las hojas para corregir la técnica de golpeado, si fuera necesario. Va bien, pero todavía tiene patas y hay que darle todavía que le quedan dos horas y entonces hay que cuadrarlo más. Pues aquí estamos haciendo ya el pan de oro. Esta es la última fase. Lo sacamos del molde, lo ponemos en los libros patrón. Este libro patrón ya va a otro libro que tiene un margen para que los doradores o los clientes que lo compren puedan trabajar ellos mejor. En el libro patrón caben 25 hojas. Con sumo cuidado, Rosa traslada al libro cada una de las láminas de oro que salen en el molde. Con pequeños soplos controla que este pan de oro, siete veces más fino que el papel de fumar, no se arrugue. Cuando ya tiene un libro lleno, con la cuchilla y el mango de las pinzas recorta el oro sobrante. Miramos la transparencia de la hoja a ver que bien tiene la calidad. Por regla general siempre sale muy bien. Si salen algunas hojas mal, pues la cogemos y la tiramos. En esta última fase, Rosa y María Jesús dan algunos pequeños retoques a este trabajo totalmente artesanal. Esto que estoy haciendo es remendar una hoja. Pues suele algunas veces romperse cuando la sacamos del molde y entonces la remendamos. Esto queda perfectamente como si no estuviera rota. El remiendo que ponemos solda muy bien con la hoja. Mientras Rosa va llenando los libros patrón, María Jesús coloca el pan de oro en los librillos definitivos, avalando el producto con el sello de la empresa. Bueno, pues esta ya es la última fase. Este es empaquetar los libros para que ya vayan a los doradores o a los marmolistas. Hacemos el paquete de 500 hojas que es lo que mandamos a los clientes, como mínimo. Manolo se encarga de empaquetar los librillos que contienen las hojas de pan de oro para hacerlas llegar a sus clientes debidamente protegidas. El pan de oro normalmente se usa para restaurar los retablos de las iglesias, todas las imágenes y también para marmolistas, para las lápidas. Y luego para los cuadros de calidad, los marcos también van en pan de oro. Afortunadamente, todavía son muchos los profesionales que prefieran este pan de oro estirado a mano por los últimos batiojas de España, en lugar del que se importa de Italia y Alemania, fabricado con sofisticadas máquinas. Uno de ellos es José Luis Silveira, restaurador de Segovia, que lo utiliza para dorar diversas tallas de imaginería religiosa, como es el caso de esta peana. La superficie de madera de pino de la peana ha sido preparada previamente con varias capas de estuco, bien bruñidas, para terminar con una capa de bol. Esta última, de color rojizo, debe estar muy pulida para que agarre bien el pan de oro. Después de humedecer el bol con cola de conejo muy rebajada, José Luis engrasa con su propia piel la punta del pincel para que se adhieran los trocitos de pan de oro. Dada su fragilidad y poco peso, el pan de oro vuela con mucha facilidad. Por eso, José Luis lo debe trasladar desde la pomazón hasta la pieza con sumo cuidado, evitando cualquier pequeño soplo de aire. Cuando la superficie cubierta de pan de oro ya es considerable, José Luis procede al bruñido con una piedra de ágata para tratar de sacarle ese brillo original. Pues ahora ya estamos bruñiendo el pan de oro. Una vez que ha pasado un tiempo suficiente para que la cola se seque o pierda casi toda la humedad, hay que dejar pasar ese tiempo para poder bruñirlo, para poder pegarlo bien al borde y bruñirlo con la piedra de ágata para sacarle el brillo metálico que tiene que tener el pan de oro aplicado al agua. El brillo áureo de las piezas decoradas con pan de oro embellece todos estos conjuntos artísticos, generalmente religiosos, dando una sensación de estar ante piezas macizas hechas con este metal. Gracias al interés de Ignacio Caballero, propietario de AUBAT, por conservar este taller que heredó de su padre en Madrid, hoy Manolo, Rosa y María Jesús pueden estar orgullosos de ser los últimos batiojas tradicionales de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.